... Así ha celebrado la plataforma Stop Desahucios... ...la paralización de un desalojo... ...en la localidad zaragotana de Tarazona... ...y así ha recibido la noticia Rojia Ahmed... ...estoy contenta, sí, sí... ...muchos nervios, ha sido un día duro... ...pues sí, sí, un día muy largo, sí... ¿Qué has sentido cuando has podido entrar otra vez en tu casa? Pues la verdad, me sentí feliz, sí, más contenta... ...y por fin, pues tengo otra oportunidad de estar en mi casa. Esta mujer de 32 años y origen sudanés... ...iba a ser desalojada de la casa de su marido... ...sobre el que pesa una orden de alejamiento por maltrato... ...al tratarse de un desalojo en precario y no por impago... ...en el que la demandada ocupaba la casa sin autorización legal... ...no se ha podido retrasar... ...una medida prevista para proteger a los desahuciados... ...en caso de riesgo de exclusión social. Para la abogada del marido, María del Mar Martínez... ...la víctima de esta historia es su cliente. Yo entiendo que la víctima es mi cliente... ...que lleva un año y siete meses sin poder entrar en su casa... ...yo en este caso creo que la plataforma Stop Desahucio... ...se ha confundido de bando, así de sencillo. Sin trabajo con su hija y sin pensión del marido... ...Rogia sobrevive con una prestación social de poco más de 400 euros. En breve conocerá cuántos días tiene para abandonar la casa... ...y trasladarse a un piso que le facilitará el ayuntamiento de Tarazona... ...donde permanecerá hasta el mes de febrero... ...cuando se celebre el juicio de divorcio.